Estamos en directo Vale Cargar Hey loquitos, hola 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 Bien, a ver Sí, ahora sí mejor Hey loquitos, ¿cómo están aquí Michael? Tengo un nuevo juego Este juego es X-Tark Perdón Sé que no muchos Entienden este juego, pero es Un Minecraft con ARC Combinado con ¿Cómo se llama esta? Creativerse, ¿de acuerdo? O sea, es la combinación de todos Oh, fíjame Aquí voy a tener mi casa Sí Oh, aquí está, mire todo lo que tengo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hey, subí el nivel Estoy en un servidor He creado el servidor Así que pues Si quieren unirse y todo eso Me avisan Oh, dale, dale Oh, miren Oh, miren Hay una máquina Hay otra máquina Esas máquinas de admisiones Buen lugar Pagay,ág Atlet constant Gracias. Oh, mira aquí, 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 aquí. Bien. Más carne, más cuero. Creo que con cuero y con fibra se hacen, pues, las primeras ropas y todo eso, así que no hay problema. Oh, bien. A ver, vamos aquí a darle... Tenemos 14 niveles. Vamos a poner a daño. A cargar unos... Ya, o sea... Y aquí es igual, miren. Aquí podemos crear esto. Tenemos las cosas. Y aquí desbloqueamos los anagramas. Loguera. Ropa. Un par de aquí, eh. Aquí. O sí. No quiero las cosas de paja. de la calle de bricolaje madera pared de pin está bien pico de piedra pico de trabajo me quería matar a ver todio cama color de madera Ahora por su caso Los planos Eh, por ahora todavía no Posible Cero Ah, cero Una velita Pues aquí como ven se van desbloqueando por niveles las cosas Oh, tenemos que haber desbloqueado eso No importa Oh, bien Miren, ahora voy a subir nivel Porque Está Está a 1 El mapa es la M Listo Subí nivel 16 Subínicos ng Yeah Ok Sin La Aquí también caen drops y todo eso También lo voy a subir a Pues a Youtube Por eso que lo tengo aquí grabando No sé Si les gusta este juego Pues no está tan caro En Steam Pero también les puedo enseñar Cómo conseguirlo sin pagar Tanto Ya me entienden como los otros juegos Que he ido subiendo Pero digo Si quieren pues se puede hacer eso No hay problema Puedo subir este video De cómo descargar, instalar y todo eso Un problema Podemos jugar en Aquí está jugadores conectados Jugadores bloqueados No sé cuánto os permitirá Si no pues agarro y contrato un servidor privado Y listo Si pues tiene muchas visitas el video Pues si lo haría Ningún problema Sal Lo mantenemos Bien Listo 112 Bien Yo no quiero uno de esos para volar Voy a intentar Voy a intentarlo ahorita Por eso he hecho este Venga Esta cobarde Una vez Señora Usted puede bajar Se puede noquear Señora no sean malas, las personas no quieren resistir Control Q para buscarme Ya se, ya se, ya se, voy a hacer una trampita Ya Si hacemos unos 30, 40 más o menos por ahí Ya Ya Hasta Ya 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 Demasiado poder, vale, vale Oh mira, ya tengo la fundición y depósitos de agua Oh dale, dale, dale tu nombre tu nombre ¿verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Alguien me está atacando. Gracias. No hay nadie. No importa. Y después lo cogeremos. Vamos a limpiar esta zona. Vamos a limpiar la dificultad. 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 a luciana a luciana y esta es mi casa a luciana 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 a luciana